Compañeros de Progreso Hispano News, ¿cómo están? Nos saludamos con mucho gusto desde el centro de Doha, aquí en Catar. A horas de que se dé la inauguración, Catar contra Ecuador, la larga espera terminó. Cuatro largos años quedaron por un lado, y si bien ya poco a poco los aficionados se van llegando, se van integrando para estas tierras mundialistas, donde promete este partido, que será un buen encuentro aquí a algunos aficionados cataríes. ¡Buenos con tu Doha! ¡Con tu Doha! Como bien nos comentan. Y si bien no hubo conferencia de prensa por parte de la selección ecuatoriana, el técnico Gustavo Alfaro habló filosóficamente, pero sabe que pasaron ocho años para que Ecuador regresara a una Copa del Mundo. Y obviamente que son cosas que para mí son trascendentes y son fundamentales, porque me las enseñó la vida, no me las enseñó un libro. Cuando yo dejé de estudiar ingeniería química me sentí un ignorante, porque era mucho más de las cosas que no sabía que las cosas que sabía. Y ahí me metí en los libros. Y cuando pude dar con gente que, porque siempre tenía un profesor en la facultad, que me decía, el conocimiento está ahí. La voluntad de ir a buscarlo depende de ustedes. Y yo sentí que el conocimiento estaba ahí. Entonces, para mí, podemos tener... Tengo 60 años y tengo la fuerza de cuando tenía 20. Y podría tener 20 y tener la cabeza de un hombre vencido. Por eso para mí, la vida es un estado de ánimo. El fútbol es un estado de ánimo. Y si yo quiero que mis pies respondan como debo responder, lo primero que tengo que trabajar es en la cabeza. Porque ahí es donde radica la verdadera fortaleza de todo lo que somos, de todo lo que queremos ser y de todo lo que vamos a lograr. Están las palabras del seleccionado ecuatoriano Gustavo Alfaro. Larga espera para el conjunto sudamericano para volver a una Copa del Mundo. Contra un Qatar, nada, todo que ganar, nada que perder ante su gente, ante su cancha, es el anfitrión. Así es que yo creo que estará complicado vencerlo porque Ecuador también tiene hambre de triunfo, de continuar en la siguiente fase. Y seguimos muy pendientes porque ya estamos en la Copa del Mundo. Desde Doha, Qatar, para Progreso Hispano News, Alejandro Ramírez. ¡Gracias!